¡Premiación en segundo lugar, medallista de plata para José Valentín Silva de Venezuela! Una salida abrupta, me quedé atrás, me he recorrido como 200 metros, pero pacientemente le contamos a uno, al uruguayo, al chileno, tratando de alcanzar al argentino, pero hasta ahí yo he recorrido y bueno, es un segundo lugar para todos los venezolanos con mucho amor y cariño. Primera medalla para Venezuela en los Juegos, ¿no? Sí, sí, primera medalla con amor y con la esperanza de que siempre es posible. ¡Suscríbete al canal!